Jajajaja, no nonononono Ver me Listo An de viejo lerdo casi me matan, neta casi me matan A ver, agrega el audio av-a ..a el stream, no, pρfa Yá está? Ah si ya? No, pero es que desde cuenta lo terminé Ahorita que fui a desayunar Por eso, ahorita revisé Llegó la notificación Y me parece que ya está Arre Viejo lerdo Viejo lerdo Mira todo eso Tenemos más o menos suerte Porque todavía no saltan las gertz Ah, sí es cierto Ah, dejo que compré un chicle Ah, no me entiendes, voy a comprar Gigi Olvidarlo Ya amiguito, ya podemos seguir con el strike Ya para que no te, te Abuse, esperes ¿A quién le dices? A mi nuevo suscriptor, ¿eh? ¿Cómo ves? Ah, ¿ya tienes otro? Así es Vas en camino a la zona Ten cuidado porque de atrás también salen, ¿eh? Sí, ya lo vamos a llenar Ya nada más Faltan unos cuantos Y luego le prestamos el X No, 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 no Es en la palanquita de acá Pues llenelo, viejo lerdo Y luego se va a abrir otro, ¿no? ¿Ah, no? Te abre el MPD Vamos solo ¿Y luego? Espérate Ahorita ya tenemos hecho el de Fiesta criogénica No No, sí el de Fiesta criogénica Falta la teoría del Big Bang Supongo que te lo acaban de dar, ¿no? Ah, no más, sí Ahí está A mí no porque pues ya lo hice Pero a ver, entonces Ahorita déjame buscar ¿Qué sigue? Porque no me acuerdo A ver, distraíme a los zombies, por favor ¿Cómo que no te acuerdas? Viejo lerdo No, es que de esto sí De este sí no me acuerdo A ver, distraíme a los zombies Te busca rápido Ándale pues Vamos a verlo cuando el buen la logré Ay, Dios Ay, Dios La Samantha La Samantha Ah, pues es que no es el tutorial Con razón Y por esto les dije Quien se pega la electricidad Lo que tenemos que hacer ahora es matar a Ben Y nos van a dar una máquina de muerte Por donde se están jugando en el juego O si están con compañeros en la partida Que por lo menos uno de ellos sea Richtofen, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es regresar a la S-51 en la Tierra Y saliendo del teletransportador A la derecha Hay que disparar en ese estante con un explosivo El que da granada, Rayon, lo que tenga Y cae en dos placas Lo que hay que hacer es que nos deben lanzarles un agujero Gers Para que las placas queden dentro del teletransportador Y poder llevarnos a la luna Una vez en el momento en que estamos en granadas Puede Hay que lanzarlas cerca de donde están estas placas Y veremos que se transportan a este panel junto a la copa A ver, pues Sigue un paso tedioso Necesitamos las Gersh, ¿no? Sí, a ver déjame compro chicles ya que tengo dinero Para ver si me salen Pero distraeme a los zombies, por favor, para que no me peguen Porque traigo el Widows Pues aviéntrate las granadas, ¿no? No, porque vamos a necesitar para tirar unos estantes Ah, bueno Y como estas se pegan Eh, va a ser más fácil A ver, deja yo y compro uno Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Es que tienes que pasar Aguas, aguas, aguas Ay, corre, corre, corre ¿Quién es el de...? No, no, no es, no es No es, ah Espate Quítame al zombie, quítame, lo quítame Ah, ya se murió Ya lo maté A ver, déjame seguir comprando chicles Perros manchados, manchados Perros Eh Nejel Si te saldí No, espérate Déjame Hago otra tirada Ah, a ver Compre, compre A ver, no, no, no Ya saldí, zombies Aguas, aguas Que ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy Es que ya no me deja comprar Me dice Suerte en la próxima ronda A ver, deja que compro otro Ah, no Puesto a tres mil Ah Nos pasamos a otra ronda, ¿no? ¿Pasé a otra ronda? Pues sí, ya Porque ya me pegó Ya me salió Ya, a ver, déjame ver Yo también También ya me salió Ahorita dejamos unos que uno o dos Y hacemos eso ¿Por dónde andas? ¿Vas a estar en esta? Sí, está aquí en la MPD Ah, bueno Eh Pues si quieres Bueno, si puede Si se puede Intenta dejar uno Porque es que Como traigo el de este Con cualquier toquecito que me den A ver, aquí traigo dos Traigo dos yo Si quieres con eso Los dejamos, ¿no? Sí, si quieres Mata al que traes Capum A ver, pues si quieres Vete a una caja Y ya Saco los míos primero Ya no va a ser ¿Qué quieres que te toque Eh, a ti el Gersh? Tú me dices cuando ya estés Yo, yo os activo Que puedo más fácil Ya que estoy solo Sí, bueno No, que no empieces ¿Qué es este, güey? Ah, bueno Estuve buscando Un buen valor Me salieron las Quantum Quien sabe qué chingados Ah, esas son las que yo tengo Y esas también sirven Pero ahorita Necesitamos más las Gersh Las Quantum Y esas son las que tengo Mira, con que salgan las Gersh Bueno, te salgan así Ya le hicimos Ya agarraste las Quantum, ¿verdad? Sí, amor Ah, bueno A ver, déjame Y sigo tirando Yo a ver si me salgan Es tan pequeño Y ahí No, no, no ¡Suscríbete! ¡Es mío! ¡Esto no me aplica! ¡Suscríbete! O sea, no siempre Si las tiras No siempre Pero hay veces que sí Te reinician No, mames No A ver Pues déjame Tiro el mío ¡Cantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Van a ser su dolor! Ahorita deja, hago espacio y tiro las otras dos Mientras sigue... Da... Heimaker ¡No! Ya me salieron, ya me salieron Ya, 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 tú quédate con los Quantum, ya Si quieres compra, pero ya no vayas a agarrar granadas ni nada, ya, tú quédate con los Quantum Pues ahora son los chistes, irnos al teletransportador ¡Sí! ¡Sí, es mío! ¡Es tan pequeño! ¡Nuestro! ¿Tienes uno? Mmm, traía, traía dos atrás de mí Pues vente, vámonos al teletransportador ¡Sí! ¿Me cubres, eh? Esta es la Mark II, ¿no? Traigo balas ¡Ah, nomás! Bueno Traigo nomás una cuda Bueno Venga Venga Tú échame, échame agua, tú Tú échame, échame agua, tú Pues no Nada más traes eso, ¿no? Vámonos Vámonos Ya, vente A ver Ahora tenemos que tener el nombre de la Mark II ¡Voom! Déjame ver A ver Necesito ver Que si haya salido eso Dejame ver All I have left is my night ¿Dónde tendrían que estar estos? A ver, ahí está Distraita a los zombies, forma Déjame ver Si si lo hicimos bien Una vez en las recepciones necesitamos los granados Las placas Lo que hay que hacer a continuación es lanzarles un agujero Gers Para que las placas queden dentro del... El explosivo El que sea... O sea, Richtofen, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es regresar al área 51 en la Tierra Y saliendo del teletransportador del lado derecho Hay que disparar a ese estante con un explosivo El que sea granada, rayon, lo que tengan Y veremos que caen dos placas Lo que hay que hacer a continuación es lanzarles un agujero Gers Para que las placas queden dentro del teletransportador Y poder llevarnos hasta la luna Una vez en las recepciones estamos las granadas Puede Y hay que lanzarlas cerca de donde están estas placas Y veremos que se transportan a este pan A ver, cerca de esas placas Déjame ver si están Ah, si están, si están Mira, ven Oh, ahí voy Lanza tus granadas Aquí pegadito Mira, ven chiques Ahorita me los traigo Ya vi, ya no traigo lo del Widow's Maker Mira, lanzalas aquí, justamente ahí donde disparé Pero déjame, me llevo los zombies Oh, lánzalos, todavía no vienen Oh, ¿cómo está que hacer? Conches Uy ¿Y luego? Déjame ver Y luego Ya funcionó, ya está aquí Ahora distraímelos otra vez Viejo lerdo ¿Qué? Necesitamos un Maxamo Sí, eh, la neta sí Porque solo me queda una granadita más No las tres Oh, 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 oh Ahorita no te vayas a morir, eh No prometo nada Pero aquí no está Bajo el pizarrón que está en esta esquina En esta mesa de construcción Y también justamente en frente En esta esquina junto a esos Está listo, ya encontré el tubito En el piso del Deadshot de Akiris se encuentra justamente encima de esta mesa En la puerta del Biodog Chale Una de las ubicaciones menos comunes También está saliendo de los laboratorios En el área que está sin disabilidad Es cerca de donde están los materiales La falta... Ahí está A ver, ven Yo te distraigo los zombies Tienes que poner en medio de esas dos cositas El Golden Road Y empieza a interactuar con la... Con la compu Y va a estar al Maxis Quto ¿Y luego? Ahí ven la apretando X Login ... Teddi Thazerd es... alguien Pero no lo saputer Seguen yo es hasta que dejen de hablar, bueno o Richtofen y Maxis Pues estoy empezando aquí sin nada Si, apriétale aquí, pues sigue el apriétando aquí Pues si esta hablando Richtofen Sigue el apriétando X Ahí esta Esperate todavía sigue el apriétando Osea tampoco es que le aprietes así como loco, osea, apriétale despacito Según yo para saber que ya esta, la cosita esa que pusiste tiene que, bueno tiene que prender así de que este cargada Yo sé lo que estás haciendo, y no te permitiré que suceda No deberías haber perdido el DG2 de la producción No deberías haber tratado de robar la planta para el MTD Stopa la maldición, Edilard Nosotros íbamos ayudar a la condición humana, no destruirla Indeed Indeed And now you are dead And your little venex She is the source of madness Not I She is just a little girl, Edvard She doesn't even know what she is doing And delete Goodbye, Doctor Maxis Ya esta Si agárralo, agárralo Ooooo A ver aguas, aguas que me caí Aquí trae A ver déjame voy para allá y si puedes distraemelos para ver que sigue Me voy a poner en esta esquinita eh, para que me los distraigas Míralo viejo lerdo Pues es para ver que sigue Y... Una vez que la pantalla del ordenador se haya prendido el color verde por seguras Y que la voz de Maxis se haya... Vamos, vamos viejo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y ahora debemos regresar a la pirámide Y veremos que saldrán 4 tubos alrededor de la pirámide Lo que tenemos que hacer ahora es matar a 100 zombies Son 25 por tubo y tenemos que hacerlo cerca de ellos para que absorban sus almas Una vez 4 tubos Richtofen tiene Goldenrod en la base de la pirámide Y a continuación Inter enviará a Marta Arre Bueno, pues... Te escuchaste, no? Que sigue? Simón Pues a ver ahí, wey Bueno, pues el problema que dices... Es que ni tenemos... ¿Quieres? Ah, no, pero ya fuimos Te iba a decir que quieres ir a mejorar, pero no Pues mira, aquí en la pared hay una No, Mahames, es... Bueno, escuda Pues ya agarré balas Pues ya, a ver... Según aquí... Si... Si... Oh... De un lado ya del otro, verdad? Simón, pero tienen que ser los 4, eh? Si, si, si... Acuérdate, mira... Acuérdate... Que si, aunque estés aquí atrás, también llegan a salir de ahí atrás, eh? Ok... Ok... Jalele, jalele, jalele... Ya te deja que llegue... Ya te deja que llegue... Voy a intercambiar almas... Ah... Ah, bueno, hasta eso va a estar fácil, porque no vamos en una ronda tan alta... Tuvimos la suerte de que la de esa nos llegó en la ronda 6... Si tienes problemas, me avisas y lanzo una Gersh... Ok... Oh... Ok... A huevo... Empiezo a creer que en estas rondas nos... Dan suficientes zombies para matar aquí, jeje... Bueno, este de aquí ya casi está... Viejo, leerlo... Chale... Bueno, así aguantamos, no? Si... Más si fuera una ronda 20 o algo así... Trae más perro, pero bueno... Acá... Hace años que no me echaba el easter egg de Moon... Jaja... Es nada más esto el easter egg y ya... No, todavía falta, espera, sí... Ah, ya te decía, no, ma... Es pinche easter egg bien fácil a la verga... O sea, ya casi lo terminamos, eso sí... Pero todavía falta un poquito... Lo que sí es tedioso en cuanto a lo de las armas y eso... Chale, chale... Creo que este ya está... ¿Se va a meter cuando ya esté listo? O algo así... No, no, no... Si ya está hasta el tope, vete al de atrás... Ok, sí... Se meten solitos... Este también ya está... ¡Déjame ir por balas, balas, balas! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde le apareció? Para la derecha... ¡Derecha, derecha! Ahí... Y después luego ahí entrando en la puertita... ¡Ay! ¡Corre! Ahorita... Bueno, no... Ahorita en la que veamos que ya están todos llenos... Dejamos... Creo que se meten solos... Si no, de todas formas dejamos uno vivo... Acuérdate que los tienes que matar cerca... No tan lejos... Sí, man... Yo también... Tengo que poner el tubito, ¿no? Sí... Pero... Cuando... Esto es esto... EGWARD Yo creo que en la que sigue ya lo llenamos Ah pues nada más falta el tuyo verdad Si La que sigue ya llenamos este y dejamos uno Ay viejo lerdo Pero bueno no si intenta dejar uno para que se llenen aca A ver Mírame aquí Ya, ya está, ah no todavía no, ah no ya está ya está creo Si ya está Ya lo pongo, lo pongo ya Pero espérate Pues hay que dejar uno porque no se que siga después Hay que dejar uno o dos A ver déjame me vengo para acá y me llevo, allá traigo, ah no no si traigo bastantitos Pues ya aquí traigo uno Ya traes uno? No, yo no traigo Ah Deja ahí ya lo pongo no? Si quieres Ay no Oh No Que paso? Ni algo Aguas aguas, no te vayan a matar los zombies eh A ver, distraídmelo para ver qué sigue. Tengo todo el poder. Distraílo, déjame ver qué sigue. Ah, huevo. Ah, cabrón. Ah, me dieron todos los pelos. Qué pedo. Ah, tiraste la otra, la Quantum. ¿Cuál Quantum? Ah, es que, espérate, a ver. Distraí ese zombie, llévatelo, llévatelo. Espérate. Ah, mira, déjame, me llevo al zombie. Tienes que lanzar una de las Quantum aquí. ¿En medio? Sí, 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 ahí. Me dice si desaparece la bolita. Simón. Ay, ay, el zombie, el zombie. Espérate, llévatelo, llévatelo. Espérate, no, para atrás, para atrás. Llévatelo para atrás. Es que acá está el astronauta. Déjame, lo mato. Porque con la explosión sí mata al zombie. ¡Ya, ya, ya! ¿Ya desapareció? A ver. Ahora creo que ya viene lo final. Nada más es hacer otra secuencia. De los numeritos. A ver, déjame ir a ver. Bueno, a ver, déjame ver el video. No, 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 no. ¡Nel! Me muerde. No, a ver, ya vi que hay que hacer. ¿Y ya es lo último? Ya. Sí, ya es lo último que sí. A ver, déjame, luego todavía tengo las viernes. Si quieres, mira. Bueno, a ver, yo te digo. Yo te digo cuando vengas para acá. Ah, ¿todavía no? No. No. Yo ya estoy, yo ya soy Samantha, ¿verdad? Ya. A ver, ahora sí. Si quieres ya vente a la parte de afuera y distráilo para que no... Cuando haga esto no te pierdas lo que pasa. Uy. Ya voy, ya voy. Ya estoy aquí. Este sí está difícil, a ver. Verde, verde, rojo, amarillo. Verde, verde, rojo, amarillo. Verde, verde, rojo, amarillo, rojo. Verde, verde, rojo, amarillo, rojo. Verde, verde, rojo, río, rojo, amarillo Verde, verde, rojo, amarillo, rojo, amarillo ¿Esa ya está? Vamos a lo ver Amarillo, verde, amarillo, amarillo Amarillo, verde, amarillo, amarillo Amarillo, verde, amarillo, amarillo Amarillo, verde, amarillo, amarillo, azul Amarillo, verde, amarillo, amarillo, azul, rojo Amarillo, verde, amarillo, amarillo, azul, rojo Amarillo, verde, amarillo, amarillo, azul, rojo, amarillo Amarillo Verde Amarillo Amarillo Rojo Ah no Rojo Amarillo Según yo ya solo falta uno Verde Azul Ah no manches Verde No más perro Verde 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 Azul Verde Azul Verde Verde Azul Verde Verde Azul Azul Verde Azul Verde Verde Azul Verde No manches ¿Qué? Está difícil Es que este sí está difícil el último Verde Azul Verde Verde Azul Verde Azul Verde Verde Azul Verde Verde Azul, azul. Verde, azul, verde, verde, azul, rojo. Verde, azul, verde, verde, azul, azul, rojo. Verde, azul, verde, verde, azul, rojo, verde. Verde, azul, verde, verde, azul, azul, rojo, verde. Ahí estuvo Aguas con el zombie Mira viejo Ay viejo Chécate, chécate Ve la tierra, ve la tierra No mames Ay viejo Viejo ¿Qué te dieron de nuevo? Bueno Supongo que es cuando explotes Ay que pendejo No manches No manches, estás super ¿Tienes desde mi pantalla? No manches Ay quien está abriendo ¿Richtofen o Maxis? ¿Richtofen? No manches, no me dio a ningún lado ¿Cómo que no? ¿No? ¿Va a quedar el de la teoría del Big Bang? Pues no me dieron nada A lo mejor ahorita te lo dan A lo mejor ahorita que revivas Porque pues Como te moriste Mira nomás pa que veas Es un ligero quemón Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Y mira ahí el color de los ojos De los zombies ¿Antes qué color eran? Amarillo Y azul significa que son de ¿Richtofen? Vaya